Hola a todos, ¿qué tal estáis? Desde Jav de Salud, hoy os vamos a hablar del gel higienizante, hidroalcohólico, desinfectante... Son muchos los nombres que encontramos para denominar los productos que usamos para limpiarnos las manos en época de coronavirus. Los encontramos en farmacias y en supermercados, pero ¿los usamos correctamente? Parece que cometemos varios errores. Aquí tenemos un gel hidroalcohólico con un dosificador, se sube el pitorrito este, que no sé cómo llamarlo, se baja y se cierra. Y aquí tenemos otro que tiene el dosificador típico, que aprietas y ya lo puedes utilizar. Vamos a hablar de esos errores que solemos cometer, por ejemplo, no extenderlo por todas las partes de las manos. Nos lo echamos demasiado deprisa, quizá vamos demasiado deprisa y nos solemos olvidar de los espacios interdigitales. Otro error que cometemos, usarlo en lugar del jabón y el agua. El gel es muy útil cuando no te puedes lavar las manos, pero no puede ser un sustituto en todas las ocasiones. Como consecuencia de esto, caemos en el abuso y hay personas que son especialmente sensibles y las manos se les agrietan e incluso les llegan a sangrar. Más errores. No dejar que se seque por completo. Nos lo echamos y automáticamente nos tocamos la cara, nos tocamos otras partes del cuerpo, tocamos otros objetos. Error. Tenemos que dejar que se seque por completo. Comprar cualquier desinfectante. No todos valen. Cualquier desinfectante no es válido. Debemos fijarnos en que dentro de la composición esté el etanol, también conocido como alcohol etílico, que es el encargado de matar los virus en una concentración entre el 60 y el 95%. Otro error. Fabricarlo nosotros mismos. Tenemos muy buena intención, pero no siempre lo hacemos de la manera correcta porque no ponemos todos los ingredientes en su justa medida. Por lo tanto, es más útil si los adquirimos en un sitio en el que ya sepamos que está todo bien hecho. Otro error. Contagiarnos al utilizarlo. Por ejemplo, cuando utilizamos los botes que hay en los establecimientos. Generalmente, cogemos el bote, nos lo echamos y dejamos el bote. Pero claro, ya estamos tocando el envase una vez que nos hemos puesto el gel. Esto tampoco es conveniente. Y muy importante, debemos diferenciar lo que son las bacterias, que son microorganismos, que no tienen por qué ser malos, de los virus, que son gérmenes que atacan a nuestro organismo. En el caso del coronavirus, nos enfrentamos a un virus, por lo que debemos buscar geles que tengan capacidad viricida. Es decir, que acaben con los virus. Si quieres tener más información sobre estos productitos que son tan útiles y tan frecuentes en los últimos tiempos, puedes pinchar en el enlace a 20 minutos que te ponemos aquí abajo. ¡Feliz fin de semana!